A partir de este momento, solo escucharás buena música. Yo me recibo a quedarme solo, para llorar esta marca suerte. Yo me recibo a quedarme solo, para llorar esta marca suerte. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabó tu vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabó tu vida. ¡Gracias! Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabó tu vida. Mi soledad, mientras tanto se acabó tu vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabó tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!